No sé lo que es, no sé lo que quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz que me han mirado, como el que me hace sufrir. Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro, soy tan feliz que me ha pasado por Dios te lo juro. Soy tan feliz que me ha pasado por Dios te lo juro, soy tan feliz que me ha pasado por Dios te lo juro. Porque con todo amor, toda la vida me quiero quedar. ¡Bainete Alberto Mizarra! Recordaste a mirarte en este momento Recordaste a mirarte en este momento Recordaste a mirarte en este momento ¿Qué ha habido Reza? ¿Cómo están a todos los amigos que nos miran a través de esta transmisión en vivo? Estamos desde el Cox Conversion Center, donde esta noche se va a llevar a cabo este concierto De la banda MS, la banda más dominante del planeta Tierra esta noche por acá en la ciudad de Oklahoma City Y pues queremos invitar a todos los amigos Amigos, la preventa ya se retiró de los supermercados Morelos Ya no hay en Ticketmaster, solamente aquí en la taquilla de la arena del Cox Convention Center Pues bueno, todo prácticamente luce para que sea un super éxito esta noche Y pues bueno, la banda llega esta noche, esta noche ya una fecha anunciada con meses de anterioridad Y bueno, pues por aquí estamos en vivo y en directo desde el Cox Convention Center Un escenario espectacular, un escenario como cualquier artista, rockero, americano, pop La verdad impresionante, esta banda, me da mucho gusto que una banda mexicana Se anda presentando este tipo de conciertos, este tipo de espectáculos Porque pues muchas veces un artista, vamos a poner conocido, lo que tratan de evitarse es tanto gasto, ¿no? Entonces, pero la banda quiso ser grande y tiene que verse grande Entonces, aquí esta noche en el Cox Convention Center, donde se presentan solamente los grandes Va a estar por aquí la banda MS, que ahorita van a hacer el soundcheck todo Aquí estamos ahorita, en vivo y en directo Y bueno, saludo a la raza que se está conectando por ahí, hombre, un saludo, un fuerte abrazo Este, y bueno, te digo, los boletos ya se recogieron de los supermercados Ya no hay, ya para si quieren ir a comprar los supermercados, ya no está la preventa ahí Ni está en Ticketmaster, hay gente que está tratando de comprar en Ticketmaster Pero ya no están disponibles, solamente aquí en la taquilla de la arena del Cox Convention Center Hoy ya acabamos de ver a Baldo por ahí, este, de la banda MS, el vocalista Vean a los muchachos haciendo el soundcheck todo Los boletos, boletos los pueden conseguir en la taquilla aquí del Cox Te digo, nuevamente, en Ticketmaster ya no están disponibles, tampoco están en Supermercados Morelos Están solamente aquí en la taquilla del Cox Convention Center Así es que por aquí los esperamos a todos los amigos, a la gente de toda la República Mexicana, amigos de Coahuila, toda la gente de Coahuila A la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente, a la gente, a la gente Te dice, these are the unfinished Y ahí llega assim, pasa! Y ahí rangua, como así pasa! Y ahí lo grasa como así, pasa! ¡Gracias! Me da mucha tristeza ver cómo es Es que gusta que Háganme de pronto ¡Háganme de pronto! Hola amigos, estamos en vivo en directo desde el Cox's Convention Center esta noche en la presentación de la banda MS desde Mazatlán, Sinaloa, México Cuídense bastante, un fuerte abrazo ¡Chido bueno! ¿Cómo dice? ¡Papá! ¡Eso, que bonito! ¡Papá! ¡Eso, que bonito! ¡Porque la verdad! ¡El que tienes tan enamorado!